Y otro caso lamentable de abuso en menores se dio ahora contra un jovencito, un menor de edad y por su propio padrastro. Vea esta situación tan lamentable que reporta la Fiscalía Regional Oriente, quien informa que se dictó ya sentencia de 22 años de cárcel contra Modesto por su responsabilidad en el delito de violación agravada y abuso sexual cometido en contra de su hijastro. Modesto, de 46 años de edad, reconoció que el 21 de junio del año 2021 la adolescente víctima, quien entonces contaba con 13 años, al encontrarse a solas con él en el domicilio ubicado en la colonia Loma Bonita de Yecapixtla, habría abusado sexualmente de la, es, a ver, primero dice él y luego dice la, aquí está, es la menor, era su hijastra, no su hijastro, le corrijo el dato. Así es que una vez consumado el acto, bueno, pues evidentemente como ocurre en estos casos, la amenazó y todo, pero la jovencita pidió ayuda, presentaron la denuncia y hoy este individuo fue ya sentenciado a pagar con 22 años de cárcel, violó a su propia hijastra, pagará con cárcel 22 años.